hola cómo están les doy la bienvenida a cinema school antes de comenzar les invito a que por favor nos sigan nos den like se suscriban denle click a la campanita y además compartan nuestros vídeos para que cinema school continúe produciendo y entregándoles contenidos como el que han podido ver últimamente en nuestro canal en esta ocasión me agrada y me complace poder presentarles el trabajo de un gran gran artista gráfico ilustrador y excelente director de animación que se llama Héctor Bustamante así que el trabajo de esta ocasión que vamos a presentarles es un cortometraje de animación multipremiado que se llama bulletproof con el que sin duda podrán ustedes dar veracidad a mis palabras pues es un trabajo excepcional con ustedes Héctor Bustamante como director su cortometraje bulletproof aquí en cinema school Héctor Bustamante es un realizador mexicano oriuno de Morelia Michoacán con 15 años de trayectoria artística y docente es socio de la casa productora espectro con la que ha colaborado en vídeos mappings cortometrajes y otros proyectos multimedia actualmente se encuentra produciendo el documental noche de ánimas ángel tenía cinco años la primera vez que cruzamos caminos fue cuando ellos vinieron por su padre después se llevaron a sus hermanos y hermanas y finalmente a su madre entonces levantó la cara y obtuvo una bendición que se le negó a su familia eligió como quería morir por su madre Y por eso voy a devolverle el favor. Toda su vida, hombres como estos se han dirigido a mí como una diosa. Creen que escucho sus oraciones, que realmente me importan. Que los lleno de bendiciones, me ofrecen sacrificios. Pero cuando por fin me conocen, gritan y lloran desesperados. Se dan cuenta de que no soy más que un reflejo, su propia sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 De vez en cuando, espíritus como el de ángel logran conmoverme. Y entonces actúo como el juez que soy. Espíritus a prueba de balas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!